Los familiares de presos políticos siguen demandando que la Alianza Cívica retome las negociaciones con el gobierno para lograr la liberación de los más de 130 manifestantes. Definitivamente no hay otra salida, aquí todo tiene que ser negociado. Cuando salieron los presos anteriores se sabe que había una negociación entre la Alianza y el gobierno. Fue la única manera que estos muchachos pudieron salir a la libertad porque ustedes vieron los procesos. Ya hasta Medardomayrena tenía doscientos y pico de años de condena y yo no veo otra salida aquí que no sea negociar con el gobierno. Definitivamente nosotros hemos buscado la manera, nosotros hemos abierto un puente porque no podemos esperar más de que nuestros hijos sigan ahí encarcelados injustamente porque son inocentes y son presos políticos. Marta Alvarado, madre del preso político Melquiseded López Ferreí, dijo que los días que su hijo ha estado en prisión han sido eternos. Cada día, segundo instante de mi vida, yo lo cuento. Mi hijo tiene 303 días de secuestro, hoy 15 de octubre. Y yo le pido a mi señor todos los días de mi vida que le toque el corazón a este hombre para que libere a estos muchachos porque nosotros hemos tocado las instancias de ellos, hemos llevado toda la documentación para que ellos puedan revisar y vean que sí son presos políticos y que tienen los mismos derechos de los presos anteriores que salieron. Melquiseded López Ferreí fue condenado a cuatro años por el supuesto delito de robo. López lleva más de diez meses de estar en el sistema penitenciario La Modelo. Ya, ya me lo condenaron inmediatamente a raíz que fuimos a la comisión a los dos días y a mi hijo y nomás le tiraron una condena de cuatro años por un robo a MPM. Los vinculan en una banda que mi hijo no tiene ni idea de quiénes son las demás personas. Tres de los muchachos que están vinculados en esa banda estaban en la casa trasera del tramo de él, que era una casa de seguridad y hasta allí pues es lo único que nosotros manejamos de eso. Pero sí, ya lo condenaron a cuatro años de cárcel, yo ya llevé ante la comisión, yo quiero que vean, que revisen exactamente bien el caso de mi hijo, que él es inocente. Noticias 12, Teresa Reyes.